La parada exclusiva de los espectáculos está listo, Bruno Martínez, Erika González, David Salomón, invitado, Alejandro Roque, honor, que estén aquí. Por supuesto, la moda en la boda real estuvo a lo top del mundo. ¿Cómo lo vieron? Hubo muchos comentarios y opiniones encontradas. Yo creo que vamos a empezar con las imágenes para que empiece aquí también el conflicto y el comentario, por favor, y a ver qué opina cada uno de ustedes. Venga, ahí están viendo imágenes de los novios. Que se vean guapísimos, por cierto. Un vestido muy particular, muy sencillo, pero con el sello de la casa Givenchy, recordemos que justamente era quien vestía a Audrey Hepburn. Y ahí está el escote barco, el escote Sabrina. Ella se decanta. Lo único que yo encontré un poco fallido es el fit. Se veía un poquito grande el estilo. Un estadio en el extracado. En esos días, de verdad, las mujeres, las novias adelgazan mucho, pierden mucho peso. Sí, pero en la casa de autocostura tienes allá al chavo que te está gestando. Esa mañana. No hay disculpa. ¿Es culpa de ella o es culpa de la casa? Pues de los dos. No, 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 no. Ah, no sé cómo digan. Acá repartimos parejo. Culpa de ella por clienta bestia y culpa de la casa por falta de profesionalismo. Yo te apoyo a ti porque tantos meses de espera y de especulación. Para un vestido pensé que era una primera comunión. Pero no es cher. No es cher. ¿Por qué esperaban más? Si es una mujer sencilla. No, espérame. Yo no critico... Es la segunda boda. Espérate, un momento. Yo no critico el vestido. La otra no existió. Es la segunda boda, pero con un príncipe. ¿De qué hablas? Yo no critico el vestido porque tú puedes escoger lo que te dé la gana para... ¿Te quieres cazar de hot pants? Cásate de hot pants. Lo que yo critiqué fue el fitting. Exactamente. El armado no correspondía a una casa de alta costura de ese nivel. Bueno, totalmente. Yo quiero decir nada. Y unos días antes vemos a Cate Blanchett espectacular, igual de la misma casa en Cannes. O sea, digo, no casándose, pero no casándose con el nervio de... Imagínate eso. Oigan, señores, yo les quiero decir una cosa ahí hablando de que si la casa, que si lo arreglan o no. Oprah, le entregaron el vestido, ahorita vamos a ver las imágenes, le entregaron el vestido y ella dijo, híjole, este color se parece al de la novia. Entonces, en la noche, Estela Macroni... ¿Se lo tiñó? Exacto. ¿Se lo tiñó? No, le hicieron un vestido igualito en la noche de otro color. Y ella fue lo que mostró en redes sociales. Óyeme, pues a Kate Middleton no le cortó mucho el color parecido. Kate Middleton se había eliminado ya. A Kate Middleton le valió gorro lo del color parecido porque fue... Y además, un diseño repetido que se ha puesto tres veces. Tercera vez que se ponía. Hablemos de la que estamos viendo, que es Oprah Winfrey en pantalla, que fue de las primeras que llegó muy temprano, como dos horas antes de la novia. Yo solo le critico una cosa a Oprah. ¿Qué? A mí, en el tema de los sombreros, me gusta mucho más. Me parece más refinado que el sombrero sea del mismo color que el vestido. Y más cuando se trata de un evento de este nivel, siento que el vestido debe haber sido del color del sombrero. Es que me cambiaron el vestido, pero no el sombrero. Es que eso fue. Pero el gran problema del sombrero fue que a ella le ocultaba el rostro, no la dejaba justamente, no se le veía la cara, y también tapaba el de alrededor, que es una de las normas de etiqueta en el uso del vestido, no poder taparle la visibilidad al de junto o al de atrás. Pues nadie le avisó a Camila, ¿eh? Porque traía una charola de carnes frías cañonas. A ver, pero dos cosas. ¿Tú criticabas lo sencillo del vestido de la novia? O sea, ¿y querías que fuera el machi machi? No, no, no. Eso sí se me hace borrísimo. No, porque no, entre mujeres, no taparle con la Pamela a la otra. Entre mujeres quieres acabar con la otra, por favor. Hay una norma, norma de etiqueta. Oye, una pareja que se me fue el aire cuando entraron y dije... Está guapísimo, amiga. Se me antojó casarme, pero con él, George Clooney y Amal, su esposa. Qué barbaridad, qué elegancia. Además, él con una actitud de que sabe lo que trae. Ella con un vestido... Yo tengo una pregunta. ¿Amal llevaba medias? Ay, ¿cómo? Muchos llevaban medias y hacía un día espectacular, mucho calor. Pero me extrañó verla con medias. Es parte del protocolo, ¿no? Sí, esta pareja, los dos perfectos cumplen a la perfección. O sea, si tienes que traer la media con el vestido. No, no, eso es una elección. Recordemos que al ser una falda justamente que va debajo de la rodilla, permitiría el uso o no. Eso ya no es una exigencia propiamente de la etiqueta. No, solamente es una pregunta morbosita, nada más. A ver si traía medias, porque como que ya casi nadie usa medias. Muy pocas mujeres. Y menos ese tipo de media como de color natural. O sea, media oscura sí, pero me llamó la atención. Ella perfecta. El vestido es espectacular. Él me pareció que llevaba un poco grandecita la talla del traje. Lo vi un poco ñor. Y eso, digo, George Clooney. ¿Qué ha visto? ¿Qué ha visto? ¿Qué ha visto? Si por una cosa es ñor y otra cosa es ver, señor. Oiga, pasemos a una pareja favorita, porque yo cuando los vi entrar, ¡ay, qué cosa tan más bonita! Él. David Beckham y Victoria Beckham, que es una de mis favoritas. Le criticaron mucho el escote que traía en medio, si se fijan. El escote cerrojo. No se le sale nada porque está más clara con una tabla de surf, como yo. No, 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 acuérdate que eso, pero algo tiene. Oye, él las volvió a quitar, me contó. No, pero se puso otro tamaño más chiquito. Pero a él le criticaban que era too much, o sea, que era como un acuerdo de noche, ¿no? No, 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 al contrario. Es justamente un chaqué porque lo combina con un chaleco de otro color. Es justamente el atuendo perfecto para el día. Pero fíjate cómo somos. Como es hombre y es guapo, nadie critica que se le vean los tatuajes por todos lados. A mí me encanta, pero se le criticaba el piercing de la madela Middleton y este hombre seguro de la reina lo vio y dijo, ¿de qué cárcel se escapó este? ¿Quién criticó a doña suegra? Nadie. Todo el mundo se acabó la suegra. ¿Por el arete? Oye, una cosa, creo que es parte de romper también con el protocolo de la realidad. Tú sabes perfectamente, estamos abiertos. El príncipe dijo, yo me caso con ella o no me caso, ¿verdad? Pero sí que se quita el arete de la nariz, la mamá. ¿Pero por qué se lo va a quitar? Es ella, es ella todos los días. Recuerden que una característica de la boda en esta ocasión fue la fusión de culturas y ellas pertenecen a una cultura afroamericana y en ellos hay piercings y hay mil cosas y hay que respetarlo. Totalmente de acuerdo. Bueno, si no escogió hindú, pues entonces escogió, no importa. O sea, si ella es de arete, pues que vaya de arete. ¿Saben qué? Los invito a un cafecito más al rato porque está bien bueno. Y a los espectáculos. Vámonos al momento picante. Venga de una vez, suelta en el momento picante. Pues ahí está, prepárense porque a la Chiqui Rivera le preguntaron que si ella tuviera sexo, ¿con quién lo tendría? Y prepárense y vamos a ver con quién decidió. La Chiqui. ¡Ándale! Chiquis, ¿cómo has cambiado? Harry. Un saludo a Sergio. Oye, no rompimos el protocolo al gritarle al príncipe. No me importa si lo rompió ella. Primero yo también puedo después. Yo me llevé el momento explosivo. Me llevo el premio. Es que, ¿sabes qué? Le quise quitar la nota a la Chiquis. ¡Qué bárbara! Yo dije, la nota. Andas con todo. ¿O Chiquis quiere contigo? Un saludo exclusivo para México. Oye, yo dije, Chiquis, ¿cómo has cambiado? Y allá lo reales. Oye, de 5 mil cadenas de televisión registradas ese día, solo saludaron en exclusiva a este país. ¡Azteca! ¡Azteca! ¡Eso! ¡Bien! Bueno, aquí les tengo yo el momento explosivo. Que J Balvin se va duro y a la cabeza contra Alex Sintek y le posteó a través de Instagram un mensaje que vamos a ver a continuación donde le dice, Amigo, hermano, necesitas amor. Deja de criticar y deja de estar diciendo que el reggaetón es una basura porque sí volvió a causar polémica Alex Sintek al decir que la música del reggaetón era algo que no aportaba nada bueno. Y entonces J Balvin dijo, oye, stop, ayúdenme todos a mandarle abrazos a este hombre, por favor. Y se arman ahí los comentarios a través de las redes sociales. Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿Team Alex Sintek? ¿Team J Balvin? ¿O qué? No, J Balvin. Team Alex Sintek. Alex Sintek. Alex Sintek no critica la música, critica la letra cuando hay niños presentes. Pero yo digo, ¿qué hay que tener tolerancia? Sí, explícale a tu hijo de seis años. A ver, a mí me gusta cuando ella hace ese perreo y... O con las cuatro. Pero eso sí, bien que blurean unas pinches nalgas cuando salen... ¿Unas qué? Sí. Unas nalgas. Nalgas tenemos todo. Bueno, unos tenemos menos que otras, pero blurean imágenes y a la hora en la que están diciendo el pinche, ni me gusta cuando ella se agacha, ella se perreó. Y tú, hijo, lo estoy oyendo, ¿cómo lo explicas? Les digo una cosa, vamos a hacer una convivencia con David Salomón, es lo más divertido que una persona puede tener, amigo.